Pero también la Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia por las agresiones sufridas a sus afiliados y el destrozo de un bus por parte de los cooperativistas mineros. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia informó que este sector se declara en estado de emergencia por el bloqueo de caminos y porque sus afiliados sufrieron agresiones por parte de los cooperativistas mineros que destrozaron varios buses de transporte. No pueden abusar a las personas, a los transportistas en forma física. Hay compañeros que los han desnudado, los han hecho arrodillar, han querido dinamitar buses, camiones y eso creo que no es permitido. Asimismo anunció que los choferes iniciarán un proceso penal contra los cooperativistas mineros por las agresiones y destrozos de sus vehículos. Y es más, nosotros no vamos a dejar de lado, hay un vehículo por ejemplo que está con serios daños, tiene parabrisas rotos, tiene retrovisores rotos, hay vehículos que nosotros estamos ya haciendo, presentando una querella formal. Fernández advirtió que si los cooperativistas mantienen su medida de presión, los choferes desbloquearán los caminos porque afecta al trabajo de este sector. Nosotros vamos a tener la fortaleza, vamos a seguramente juntarnos y vamos a salir a desbloquear nuestras carreteras porque nosotros día que no trabajamos es día que no comemos. Finalmente instó a los cooperativistas a iniciar el diálogo con el gobierno y evitar mayores daños económicos.